Hola, estimadas amigas y amigos de mi querido Tlaxcala. A través de este medio los saludo con mucho gusto y respeto como siempre y también los invito para que me acompañen a las asambleas informativas que estamos dando en todas nuestras comunidades y barrios de nuestro Estado. Es necesario que estemos informados sobre el rescate a nuestra soberanía energética y la recién anunciada rescate de nuestra soberanía alimentaria que este gobierno impulsado por nuestro presidente está trabajando tanto. Hay mucha información detallada que solamente se puede dar presencialmente donde todas y todos ustedes podrán preguntar y hablar conmigo de estos temas tan importantes para nuestro desarrollo económico y de seguridad nacional. Los invito a que a través de mis redes sociales conozcan los días, los lugares y las comunidades que estaré visitando. Allá los espero, estén pendientes. Muchas gracias porque estos días que estoy recorriendo mi Estado es maravilloso. El reencuentro con el pueblo, con las mujeres, con los jóvenes. Entonces, acompáñenme, créanmelo, van ustedes a entender por qué siempre se dice que no solamente de familia loco. Muchas gracias.